¡Qué programa! De verdad, lujo de programa. Solo personalidades han estado desfilando a través de su pantalla y acá en nuestro estudio. Y por supuesto, Almita Monsanto, institución teatral en el país, nos acompaña este viernes. Así es de que vamos a darle la bienvenida como ella se merece. Es una reina, mi vida. Ven para acá. Ay, muchas gracias. Trompetas y redoblantes. Que ve que es mi amigo, ¿verdad? Soy tu admirador, preciosa. Soy tu admirador, de verdad. Pero dime, me voy a quedar... ¡Ahí está! ¿Te das cuenta? El reinado de Buenos Días a nuestro mundo le da la bienvenida a la maestrísima Alma Monsanto. ¡Qué gusto, de verdad! Pero me dijeron, me dijeron. Me contaron. Producción me contó que Kim Loh te acompañaba. ¿Dónde está Kim? ¿Dónde está Kim? Mishito. Yo miro un Mishito por ahí. Está convertido en Mish, pero es Kim. Pero si de Mish no tiene nada, Kim es una chica extrovertida, energética, explosiva, ¿verdad? Sí, pero explosiva. ¡Ay, de verdad que sí! Hola, Kim. ¿Te podemos ofrecer un pescadito? Eh, más tarde, tal vez. A ver, mi Kim. Siempre encantadora. Claro. Pues aquí estamos para contarles de Alicia en el País de las Maravillas, que es la obra que tenemos en el Teatro Dick Smith y que nos quedan todavía tres preciosas funciones para que el público que nos mira en este queridísimo programa nos llegue a ver. Porque te digo que nos llegue a ver porque yo soy la reina de corazones y mando a cortar cabezas de mentiritas, por supuesto. Empezando por la del conejo, ¿verdad? Vaya reina, miren ustedes. Así es de que un elenco de primera con una propuesta, me imagino, con esa dirección mágica y que los chicos se pueden disfrutar en compañía de sus señores padres. Por supuesto, para toda la familia, para toda la familia. Abuelito suena más bonito. ¿Verdad? Kim, ¿cómo ha sido esta experiencia? Eh, al principio estaba un poco intimidada porque yo empecé con Almita cuando tenía cuatro años. Imagínate. Y a partir de ahí me gradué a los cinco años porque creo que era muy eléctrica y no tenía nada más que ponerme a hacer. Entonces, hasta ahorita volví a iniciar porque Almita me invitó y la verdad que ha sido una experiencia súper bonita. Cada domingo me la gozo más, cada domingo aprendo algo nuevo de mi personaje. Así que, muy contenta. A ver, ¿quién es la posibilidad de saludar a los chicos? ¿Los chicos se pueden fotografiar con el elenco? Sí, sí, sí. Cada vez que termina la función todos salimos y se pueden tomar fotos con nosotros. Bueno, como los padres de familia y los chuperabuelos como nosotros estamos en este momento haciendo pues una lista de las actividades que podemos hacer. Entonces, repitamos rápidamente, la función es este domingo en el Teatro de Liga El Remodelado que ahora ha sido bautizado con el nombre de Dick Smith. Correctamente. ¿Verdad? Así es. Así es de que no se pierda la oportunidad de ir a aplaudir a nuestros talentos nacionales, a la reina de corazones, Alicia en el País de las Maravillas. Este domingo justo a las 11 de la mañana. Pero bien, tipo 10, así se come un sushukito y lo disfruta, ¿verdad? También, también, claro. Nos vas a dar una probadita. Sí, una probadita. Esta canción es una canción original que Kim la estrenó. Yo la compuse para ella, pero aparte de eso, su papá de Kim, Alberto López, hizo un arreglo que ya casi ni la reconocí. Y yo, mi cancioncita era una cosa insignificante y Alberto la volvió un rocón. La hizo crecer. Espeluznante, divino. Solo estrenos a Kim, por favor. Te invitamos a nuestro escenario central. Mientras tanto, pues, nos quedamos acá apreciando porque esta niña es una maravilla. Por supuesto. Y fuera de escena también es un ser humano espectacular. Ella es una niña encantadora, muy linda. Tito, bendito sea Dios que te miro también, como siempre. Gracias, mi reina. Los esperamos en el Teatro Dick Smith. No se olviden. Kim Lowe. Adelante. Yo soy el gato del ajedrez, soy un ratito como lo ves. Me gusta andar en las cuerdas flojas, soy atrevido y nada me enoja. Sigo alejando mis siete vidas, amo el peligro sin condición. Hoy soy el gato del ajedrez, cuerpo de trapo y las patas al revés. Yo soy el gato del ajedrez, soy un ratito como lo ves. Si vienes conmigo, te vas a divertir, harás mi travesura sin dejarme sonreír. Yo soy el gato del ajedrez, soy el gato del ajedrez, soy un ratito como lo ves. Me gusta andar en las cuerdas flojas, soy atrevido y nada me enoja. Sigo alejando mis siete vidas, amo el peligro sin condición. Hoy soy el gato del ajedrez. Hoy soy el gato, hoy soy el gato, hoy soy el gato y las patas al revés.